Mensajes del 25 de febrero de 2020 en Međugorje, Bosnia-Herzegovina Queridos hijos, en este tiempo de gracia quiero ver sus rostros transformados en oración. Ustedes están inundados por las preocupaciones terrenales que ni siquiera sienten que la primavera está a las puertas. Hijitos, ustedes son llamados a la penitencia y a la oración. Así como la naturaleza lucha en silencio por una vida nueva, también ustedes están llamados a abrirse a Dios en oración, en quien encontrarán la paz y el calor del sol primaveral en sus corazones. Gracias queridos hijos por haber respondido a mi llamado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!